La verdad es que los alumnos muy animados, contentos, los felicito realmente que han estado bien animados, han participado de las actividades que teníamos previstas para ellos. Vemos con mucha alegría esa participación de todos ellos y como facultad estamos constantemente preocupados por su profesión, por orientarlos, por capacitarlos y tenerlos en el mercado actualizado, en el mercado laboral. Sí, ha sido un trabajo muy laborioso, sin duda, para pensar qué podíamos nosotros presentar la bienvenida. Cada año esto es un reto y creo que este año lo hemos hecho muy bien, muy divertido, y creo que se van a llevar un excelente recuerdo de inicio de la universidad, nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales. Contento y agradecido con todo esto, el juego, los juegos de actos, un poquito de golpe, pero sí, bonito estuvo, entretenido. La verdad muy bonita, muy dinámica, me pareció muy bien que nos hayan dado esos teatros y todo, para dar la bienvenida. Claro que sí, estuvo muy bonito, muy divertido, me agradó mucho. Una buena bienvenida. Sí, muy divertido, estaba muy bueno. Y felicitarlo a los chicos que hayan hecho esto posible para divertirnos. Me pareció bien, fue bonito. Sí, la verdad no lo esperábamos, fue algo sorprendente, ¿no? Haber ingresado a la Domingo de Sábado fue una buena elección.